Dos de las más claras demostraciones que la mentalidad del argentino está completamente calibrada por su enemigo directo se pueden ver y se refiere al hecho de que durante muchísimos años muchísimos años han vivido conjuntamente en un complot unos ciertos personajes saqueándome y robándome y la cantidad de advertencias que hice sobre que iban a instalar la derecha en todo el continente por esa vía fueron recibidas en mails por Correpi, por el CELS, por Juan Cabandié por gente del FIT y hasta hubo una mujer ligada a la asociación de Rosa Bru lo mínimo y además estaba siempre Ate pispiando sobre esos mails lo mínimo que se adeuda si vamos a hablar de Caín y Abel lo mínimo que se adeuda ante esa situación lo mínimo es un marco de coherencia sin embargo están todos felices de seguirme cagando en un marco donde lo que significa eso es precisamente el festejo del saqueo al pueblo argentino y a los demás pueblos de Latinoamérica entonces y además se está festejando incluso se está festejando que se instaló el esquema y estereotipo de los equipos bancarios y empresariales que hacen reuniones durante mucho tiempo las hacían clandestinamente hoy en día creo que ya les chupo un huevo incluso más allá de que sigan teniendo algunas reuniones clandestinas es un poquito impresionante que estén todos felices dentro de de ese marco y y pensando en todo lo que significa en todos los sentidos y formas que eso significa ahora bien lo interesante en muchísimos aspectos es que todavía en juego hay muchísimos intereses y la censura que se prolonga en mi contra sigue jugando para que dentro de esos intereses los ganadores económicos y políticos sean de derecha verdaderamente es así no es que parece que es así verdaderamente es así entonces evidentemente hay alguien que en los medios de comunicación como ocurre en toda FM de la tribu instala en el imaginario colectivo de una sociedad y baja órdenes y también hay un gremio muy puntual que se dedica a hacer eso baja órdenes que además tiene relación con otros gremios baja órdenes para esa continuidad bueno no es no es muy diferente a los análisis que que prometí que iba a poder demostrar que se cumplen en la realidad o sea digo está a la vista hoy en día es palpable que se va a abrir lluvia que fuese escribió así Gracias.